Y si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a jalar pa' acá Pa' que venga a demostrar que tú puedes entrar Y oye, ¿cómo dice? Tra, 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 tra Y mami mueve, 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 tra Tra, 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 tra Y si la ropa te pisa, te la puedes quitar Y si la ropa te pisa, te la puedes quitar Porque la ropa es un da, eso huele muy mal Porque la ropa es un da, eso huele muy mal Y así va, que rudo, salió un preñal La vida te lo bailó, salió el preñal Porque se desesperó, baila me un drag Porque se desesperó, baila me un drag Y ¿cómo dice? Tra, 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 tra Y no me mojo Y yo me mojo Ahí está